Durante 2023 se han estrenado variados estrenos cinematográficos en las diversas salas de cine y plataformas de streaming. Algunas fueron bastante destacadas y otras pasaron sin pena ni gloria, y otras muy malas. De estas últimas, hay un grupo predilecto que son las peores del 2023. En este ranking hay películas de todos los géneros, pero con algo en común, que son cintas malas en críticas y recepción del público, ya sea en portales especializados, en el séptimo arte y redes sociales. Así que aquí te presentó las peores películas del 2023. 1. Paint. El reconocido pintor Karl Nargol tiene su propio programa de TV, en el que presenta sus diversas obras. Durante décadas, este hombre ha sido referente en su área, aunque no se sabía que muchas mujeres de la estación televisiva en la que trabajaba eran amantes de él, no disponible en streaming. 2. Fool's Paradise. Este film narra la historia de hombre mudo que salió de un centro de salud mental, pero que al estar asilado, decide quedarse en su tráiler, por lo que no hace vida social hasta que en un momento, se cruza con un publicista que supuestamente tiene mala suerte. Tras el encuentro, la vida de ellos cambia completamente, ya que uno se convierte en estrella, mientras que el otro logra su ansiado buen momento laboral. Todo continúa bien para ellos hasta que conocen a los antagonistas del film, quienes causan que todo lo trabajado, se vaya al tacho de basura. No está disponible en streaming. 3. House Party. Este film tiene una sinopsis bastante directa, en la que dos amigos necesitan hacer dinero de manera veloz, por lo que deciden organizar una fiesta en casa de la estrella de la NBA, LeBron James, quien además es productor del film, basada en la cinta homónima de 1990. Disponible para ver en streaming a través de Max. 4. Knights of the Zodiac. De este film, lo poco que tiene que ver con el manga, es que Seiya busca a su hermana desaparecida, y que es el caballero de Pegaso, del resto de historia, es algo completamente distinto a lo que el seguidor de la franquicia quería ver. El protagonista se encontraba en un combate callejero, cuando descubrió que tenía poderes, que energía emanaba de su cuerpo, algo que solo pudo conocer en detalle cuando le comentaron que su destino era ser un guerrero de Atenea. Disponible en streaming a través de Movistar+. 5. Life Upside Down. Este film coloca a los protagonistas en el comienzo de la pandemia COVID-19, tres parejas que se conocen en aquel momento, previo al encierro. La película muestra todos los miedos y sentimientos de aquellas personas durante aquel periodo. No disponible en streaming. 6. Kill Her Goats. Audra es una joven recién graduada. Su regalo de ensueño es una casa que recibe, lo que la coloca muy feliz. Lo malo es que hay un personaje desconocido para ellas, quien no está contento con la nueva inquilina. No disponible en streaming. 7. In the Fire. Un pueblo cree que el hijo de una pareja es el diablo, por lo que es el causante de los males del pueblo en el que viven. Al tiempo fallece la madre, por lo que el padre decide consultar a una psiquiatra llamada Grace Victoria Burnham, para que lo ayude a saber qué tiene el niño. No disponible en streaming. 8. Devil Raukes. Un grupo de adolescentes comenten el error de despertar a un monstruo llamado Devil Raukes, por lo que desaparecen. Al tiempo, la teniente Bobby Briggs, debe encontrar a los chicos y además enfrentar al ente que busca venganza por unos asesinatos ocurridos en el 1800. No disponible en streaming. Y para ti qué películas deben de ir en esta lista dentro de las peores películas del 2023.